Hola bicheros, hoy os traigo un vídeo un poco especial o por lo menos muy distinto a lo que hemos hecho hasta ahora y es porque me han mandado un paquete, me han mandado un paquete con un cacharro para que lo pruebe y que os diga que tal me parece la verdad es que estoy ilusionado porque es como que reconoce que mi canal está bien hecho y con los poquitos vídeos que tengo que ya manden cosas pues significa que algo estaría haciendo bien, espero que vosotros penséis lo mismo si estáis viendo este vídeo es porque el aparatejo me gusta si no me gusta ya le he dicho a los que me lo han mandado que yo no voy a mentir o sea que lo que a mi me parezca lo voy a decir lo que me parezca bien, lo que me parezca mal si es horrible no lo voy a mentir a vosotros tampoco, lo que haréis será no colgarle vídeos o sea tampoco es plan de que te regalen algo y te pongas encima a ponerlo de vuelta y media yo al menos no valgo para eso, se lo diré, si quiere que se lo mande pues se lo mandaré otra vez porque total no me va a gustar pero en un principio no creo que sea así, me imagino que me gustará vamos a empezar por la primera parte que es algo que yo pensaba que no iba a hacer nunca porque me parece una gran chorrada sinceramente o sea yo cuando veo los vídeos de los unboxing me parece una chorrada y fíjate tú ahora voy a estar haciendo yo un unboxing es decir abriendo un paquete de unboxing y los anglicismos la verdad es que no me molan pues bueno vamos a ello a ver qué es lo que hay aquí dentro de la caja que lleva una semana en casa me llevan diciendo que qué tal, que se ha llegado, que no sé cuándo y diciendo si es que no tengo tiempo ni un momento para pararme pues bueno empezamos a grabarlo obviamente la pegatina no llegó así lo que pasa es que creo que no necesitáis saber dónde vivo yo os lo digo, vivo en Villanueva de la Vera un pueblo muy bonito pero no necesitáis saber tampoco un poco más me lo mandan del de Alemania así que bueno siempre es algo que a priori pensamos que es positivo ya veremos que es realidad porque vamos en Alemania también hay chinos también venden productos comprados en China pues bueno vamos abriendo a ver qué es lo que vemos bueno como habéis visto viene de Amazon así que por lo menos tenemos el tema de los portes y del servicio de entrega el bueno papelorios y aquí el cacharrito que qué es lo que es pues ahora lo enseño bueno lo pone aquí a ver si quiere abrirse no sé cómo se abre esto espero que no se haya desenfocado mucho tiene aquí la garantía y es un termostato se ve el termostato el enchufe para conectar hasta dos cacharros distintos y la sonda ya iré probándolo y os voy a ir contando en este mismo vídeo qué es lo que me parece pues bueno bicheros he estado investigando estos días un poco cómo funciona el termostato porque tampoco era plan de tenerlo el 20 minutos intentando mirarme a ver qué consigo hacer como buen español he hecho las cosas como haríamos cualquier español es decir sin mirar las instrucciones porque hay dos cosas que tenemos muy claros los españoles una es que las instrucciones no sirven para nada y la otra es que los muebles de Ikea para montar siempre solo empiezas pues bueno tras unos minutos tocando el botoncito del termostato se llama bien unos segundos porque me aburro pronto le he visto que no tenía ni bajotera idea de qué estaba haciendo así que he decidido coger las instrucciones y aquí mi sorpresa al descubrir que los fabricantes nos conocen muy bien que saben que somos españoles y que no leemos las instrucciones porque es que solamente viene en inglés el librito es pequeñito pero in English only así que traspasar y he hecho como hacemos los españoles no me molestaba intentar leerlas y simplemente he ido ojeando las páginas así que he cogido las instrucciones y he hecho como hacemos los españoles también me he dedicado a pasar las páginas rápidamente sin intentar comprender qué es lo que ponía ahí la verdad es que no me he molestado ni intentar leerlo mi inglés no es que sea gran cosa de hecho es malo pero hasta aquí llego hasta leer las instrucciones de un termostato creo que controlo por lo menos para hacer una idea básica y de verdad lo he ignorado hasta que he llegado a la página con el punto número 5 en el 0 o 05 y he descubierto que había una bonita aplicación para el móvil cosa que debería haberme hecho pensar un poco al ver que en el termostato estaba el simbolito de la wifi debía haber pensado que había algo de internet por medio estamos en la era de los objetos inteligentes pues bueno resulta que me ha mandado un termostato que parece ser más inteligente que yo porque yo no me he molestado ni en mirar las instrucciones así que he continuado en plan español he cogido, he enchufado el termostato para ir adelantando tiempo he cogido el móvil y me he instalado la aplicación cuando por fin he instalado la aplicación he descubierto que la lucecita del termostato la de la wifi había dejado de parpadear así que tenía otro pequeño problema que ya me imaginaba tras un poquito de esfuerzo he conseguido instalar la aplicación crear una cuenta y configurar el termostato y he podido ojear un poquito lo que vamos a hacer ahora es voy a ir para atrás he desinstalado la aplicación y la voy a instalar en la tablet y os voy a intentar enseñar como he ido paso a paso espero conseguir hacerlo en un tiempo relativamente corto pues bueno, cogemos la tablet le damos al play store y buscamos el nombre de la aplicación que es Ink Build Smart la instalamos aquí la verdad es que no hay mucho que contar continuar yo paso de tener la cuenta no sea que la liemos que aquí todos somos torpecitos bueno, ya lo hemos instalado espero que se vea más o menos bien en la tablet pero bueno, la verdad es que tampoco es tan difícil aunque se vea un poco borroso creo que se dice para identificarlo le damos a abrir la instalación y aquí veréis nuestros pequeños problemas ahí pues bueno, ya lo tenemos instalado ahora hay que crear una cuenta nueva no me acuerdo como siempre no lo leemos voy a poner el correo electrónico una vez tenemos el correo puesto le damos a obtener el código de verificación y me mandan un correo electrónico con el código la verdad es que es bastante rápido entonces ponemos el código 492 establecer una contraseña mi canal mi canal 1 le voy a poner un numerito y le damos a finalizar Iniciar una vida inteligente crear hogar el termostato este detalle es importante no es un termostato específico para reptiles sinceramente creo que es más útil para cosas como la terrofilia la acuariofilia o alguna pijada o vicio que tengamos de cualquier tipo que en realidad para una casa pero bueno en realidad está pensado para la casa aquí hay que empezar a meter datos no sé si me dejará esta vez mejor vamos a poner el nombre del hogar ves no me no me dejaba meterlo introduzca el nombre de su hogar vamos a poner bichero al máximo bichero al máximo yo paso de meter la ubicación y demás quito los que están puestos seleccionados que son el dormitorio el salón y demás añadir otra sala y aquí está esa parte me parece interesante porque como podemos poner distintas salas pues podemos ponerle a cada terrario cada incubadora para cada cosa que queramos utilizar el termostato le podemos dar poner un nombre distinto vamos a poner incubadora porque es para lo que creo que voy a acabar utilizando el termostato y finalizado a ver como sale creo que sigue todavía con memoria de lo que tenía antes está bien porque está no pues está detectando la wifi si no si no nos sale ya la wifi porque como yo hemos enchufado ya el termostato antes lo que hay que darle es el botón de wifi durante tres segundos y vuelve a buscarlo y aquí le damos ya añadir dispositivos el termostato que es el que tenemos te dice que le que confirme que de verdad está encendiéndose la luz en este caso es esta que no parpadea ahora así que ya veremos lo que pasa hay que permitir que acceda al ubicación al final hay que hay que permitirle la ubicación para que detecte la wifi mi wifi casa aquí ya tenemos la wifi puesta y le damos a confirmar pone que pongamos el router el termostato y en este caso la tablet lo más cerca posibles el la tablet y el termostato están juntos el router está lejos pero ayer fue capaz de detectarlo espero que hoy no me deje mal y si no pues nos tocara repetir bueno ya vamos por el 92% 93% y yo creo que no lo va a detectar habrá que volver a intentarlo exacto fallo al agregar lo vuelve a añadir entiendo vuelvo a coger el mismo cacharro luz de confirmación del flash confirmamos y volvemos a ponerlo junto ha vuelto a dar error posiblemente sea porque la luz de la wifi no está parpadeando así que voy a toquitear y va a haberlo hecho antes pero como estoy grabando me he conseguido contener vamos a ponerle pulsar lo de wifi 3 segundos que yo creo que ya han pasado a ver si conseguimos hacerlo que se ponga ahora ya parpadea entonces volvemos a intentarlo entonces volvemos a intentarlo veis la luz de confirmación del flash que parpadea y confirmamos ahora sí debería funcionar pues ha vuelto a dar error bueno me ha costado bastante esfuerzo repetirlo un montón de veces porque la verdad es que la wifi en mi casa es bastante mala además ponía que la aplicación en mi tablet podía no funcionar bien así que he optado por instalarla del móvil como hice el otro día por fin me he conseguido ponerlo y bueno ya tenemos nuestro termostato que se ha instalado aquí entonces ahora ya empieza a ser todo fácil espero que no falle porque para poder configurar el móvil lo que he hecho ha sido bajarme junto al router aquí funcionaba esperemos aquí también le damos al botoncito y entonces tenemos esta primera ventana en esta primera ventana vemos la temperatura a la que estamos esta es la temperatura a la que tenemos nuestra sonda y tenemos varias cosillas para poder hacer por una parte tenemos aquí la temperatura a la que queremos poner nuestro termostato imagínate que lo tenemos voy a volver a poner la idea de la incubadora porque la verdad es la que a mí me gusta queremos incubar a 27 grados 27 grados y 27,4 entonces lo damos y veis aquí ya aparece la temperatura que la tenemos a 27,4 luego aquí en setting escogemos las temperaturas como lo queremos poner la diferencia de temperaturas de calor para que vaya midiéndolo he puesto 0,3 que es lo mínimo que me deje escoger y de frío igual muy importante la temperatura la unidad de temperatura que está en grados Fahrenheit o grados Celsius en un principio te aparecía como como Fahrenheit pero obviamente a nosotros aquí en España nos resulta más cómodo los Celsius tenemos para escoger la temperatura de calor de frío calor que se diferencie en 0,3 y en frío lo mismo que se diferencie en 0,3 que es lo mismo que podemos diferenciarlo vamos a poner la temperatura más alta a la que podemos admitirlo vamos a poner la temperatura está a 27 grados 27 con algo el termosato vamos a decir que a 28 ya es un 28 28 y medio vamos a poner que 28 y medio un grado por encima es un problema para nosotros y la temperatura baja la temperatura baja vamos a decir como que llamemos 28 va a ir de menos 40 a 100 entonces como que llamemos 28 si nos baja de 27 si nos baja de 26 también sea un problema para atrás y ya está dice que la temperatura está demasiado baja por eso se pone con la alarma voy a cambiar la temperatura temperatura baja vamos a poner que a 20 para que me deje hablar y eso se nos ha quedado 25 todavía tenemos 27 y medio para incubar entonces ya tenemos esa 27 y medio la temperatura es a 22,2 para ver como funciona el termosato me he inventado un cacharrillo que voy a instalarlo ahora si cogemos el termosato aquí pone cooling heating o sea calentando y enfriando es este de aquí con este cable dorado tan hermoso no sé de dónde lo saqué de dónde lo sacaría vamos a tener conectada una bombilla este es enfriando y este es calentando se enciende porque ahora estamos en una temperatura por debajo de la que queríamos si ponemos cambiamos cambiamos las temperaturas ahí no cambiamos las temperaturas ahí no cambiamos las temperaturas con agua fría entonces si metemos nuestra sonda en el agua en teoría se puede meter en el agua mojar sin sin problemas pues nos salta la luz en amarillo y nos dice que la temperatura está muy por encima y nos está avisando con la alarma esta que la verdad es que hace ruido si en cambio lo quitamos y nos lo llevamos al frío debería empezar a bajar la temperatura seguimos con la alarma y empieza a calentar y lo mismo es avisándonos que hace demasiado frío voy a intentar poner la temperatura de calor voy a poner la temperatura de calor un máximo a 100 grados y a temperatura baja un mínimo de menos 40 que no voy a tener porque así se va a caer ya la alarma y vamos de verdad a ver a qué temperatura que estamos ya se nos ha parado en 58 grados así que vemos que hay una diferencia de temperaturas bastante amplias en teoría admite temperaturas de hasta menos 40 grados hasta 100 grados centígrados pues bueno ya habéis visto cómo funciona el termostato la verdad es que parece que funciona bien yo he de reconocer que no soy muy amigo de termostatos tengo en casa pero no los utilizo ¿por qué? pues por una razón bastante sencilla la mayoría de las personas no tenemos sistema de refrigeración instalado en un terrario o sea tendremos sistema de calefacción y en mi caso el sistema de calefacción y el de iluminación es el mismo entonces si apago, enciendo, apago, enciendo la calefacción lo que hago es apagar, encender, apagar, encender la luz que no me interesan mis animales además mis animales están todos o casi todos dentro de una habitación que se especifica para los animales con lo cual no tengo problemas de un descenso térmico excesivo por la noche que es cuando podría ser más útil el tener un termostato a mi me parece muy útil un termostato imaginaros tener el terrario en el comedor o tienes dos terrarios solamente o tres terrarios en una habitación de la casa que se utiliza para más cosas se entra se sale y la temperatura en esa habitación o aunque sea la habitación de los bichos si la temperatura en esa habitación nos baja de la temperatura mínima que queremos si nos puede resultar útil el poner un por ejemplo una bombilla de cerámica una manta o cualquier otro sistema de calefacción en los racks por ejemplo también pueden ser útiles pero como yo no soy muy amigo de racks pues tampoco es una cosa que recomiende pero nos es útil sobre todo en la parte de calefacción ese termostato tiene para dar calor pero también tiene para conectar una máquina de frío que es algo que lo hace un poquito diferente de otros termostatos que me parece interesante aunque ya os digo que a nivel de terrario no es excesivamente útil pero no por culpa del termostato sino por culpa nuestra que no tenemos medios para refrigerar en acuarios por ejemplo sobre todo en acuario de marino que es que tienen bastantes sistemas de refrigeración si puede ser bastante útil porque habrá momentos del año en los que la temperatura de la casa suba por encima de lo que queremos o temperatura o momentos del año durante en los que la temperatura baje en estos casos puede ser útil también en anfibios sería útil si tenemos contado un sistema así quizá podríamos instalarlo en en anfibios cuando nos sube la temperatura para que aumente el riego poner un sistema de riego para de esa forma intentar bajar un poquito la temperatura puede ser interesante como os digo mis animales están en la habitación de los bichos y no tengo ese problema porque por la noche nunca baja de la temperatura mínima que yo necesito y el resto de animales están en la calle con lo cual cuando hace frío hace frío cuando hace calor hace calor pero me parece muy útil para utilizarlo para dos cosas en las dos necesitamos una nevera es decir algo que nos dé frío que es lo que nos resulta difícil en la deterrariofilia porque no tenemos sistemas expresos para ello tenemos incubadoras como la de Soterra y la de Luque que tiene un sistema de refrigeración pero en la práctica por desgracia muchas de ellas este sistema de refrigeración se estropea y lo que hacemos es tener una incubadora a 45 o 50 grados y se nos cuecen todos los huevos entonces al final no nos resulta útil podemos montar una incubadora dentro de una nevera la forma de montarla es bastante sencilla cogemos la nevera que es la que nos va a refrigerar la conectaríamos a este termostato en la parte de enfriar y dentro meteríamos o una de dos la opción A que sería la más fácil de montar sería un sistema de calificación una simple bombilla de cerámica podrían darnos calor que conectaríamos al calor mantendríamos así la temperatura adecuada como la nevera cierra muy bien y tiene un buen aislante no necesitaríamos mucho más salvo ir abriendo y cerrando la nevera de vez en cuando para conseguir que se renovara el aire el inconveniente de esto el principal es que la temperatura de arriba de la nevera y la temperatura de abajo no va a ser la misma no va a ser constante entonces pues podríamos jugar con esa distancia de grados para incubar animales a diferentes temperaturas o lo ideal sería montar un sistema que mueva el aire de forma que consiguieramos así tener la misma temperatura en toda la incubadora eso se puede hacer con pequeños ventiladores y otra opción más fácil y que a mi me parece más práctica es directamente tener nuestra nevera y dentro de la nevera meter incubadoras de poliespan la de Namibia por ejemplo va muy bien si ponemos esas incubadoras que ya llevan su propio termostato lo único que tendremos que hacer es configurarla a nuestro gusto y a la temperatura que nosotros queramos si conseguimos por ejemplo que tengamos dentro de la nevera una temperatura no sé de 25 grados y nosotros queremos incubar a 26 ese grado de diferencia nos lo aportará el sistema de calefacción de la incubadora con un gasto mínimo de energía y conseguiremos tener todas las incubadoras a la misma temperatura o a las temperaturas diferentes que nosotros queramos porque imaginaros que nos interese incubar para mares o para hembras en el caso de los que con leopardos entonces incubemos a diferentes temperaturas es la forma más fácil de conseguir que tenerlo todo controlado otra opción que me parece muy útil para utilizar este termostato es utilizar una nevera como sala para hibernar a nuestros animales dependiendo de la zona de España o bien tenemos temperaturas muy bajas si las dejamos en la calle o bien tenemos temperaturas demasiado altas con lo cual no llegan a hibernar así que lo más práctico sería utilizar una nevera la ponemos a temperatura que nosotros nos interesa según el réptil que queramos pues desde 10 grados a 15-16 depende de la especie o incluso algunos accidentes los queremos refrigerar un poquito los podemos meter allí durante 2-3 meses también nos permite adelantar o atrasar la hibernación si por alguna razón nos interesa que empiecen a hibernar más tarde porque sean más flojitos o lo que sea pues podemos meterlos a hibernar sin preocuparnos de que luego llegue el calor y no consigamos hacer la hibernación todo lo largo que queramos o al contrario no hace todavía el frío que necesitamos para hibernar pues los metemos a hibernar los podemos sacar de hibernar antes y empezar por tanto a reproducirse antes esto ya depende de los animales que nos interese hay determinados animales sobre todo anfibios que lo pasan muy mal en verano en España entonces lo que hacemos es poder utilizar esta nevera o bien para meterlo solamente durante el verano y entonces hacerle cambiarle los ciclos que en verano sea invierno y en invierno sea verano o directamente que los cerrarios estén montados dentro de la nevera si utilizamos una nevera de esas que tienen la pared de cristal de las tartas sería ideal podríamos generlos a temperatura que queramos durante todo el año nos puede venir muy bien por ejemplo en uroplatus y ahora ya hablando del termostato contando que es lo que me parece pros y contras lo del frío y calor me parece muy útil el que podamos meter las ondas sin miedo en agua también me parece útil aunque eso la verdad es que lo tienen casi todos los termostatos y el hecho de poder conectarlo a una tablet o a un móvil me parece genial porque desde fuera de casa o fuera del lugar donde tiene la incubadora puedes saber a qué temperatura lo tienes y si hay algún problema enterarte o si por alguna razón necesitas cambiar la temperatura pues puedes cambiarla desde lejos eso me parece interesante inconvenientes en primer lugar que mucha gente tiene los animales en sitios donde no tiene internet así que esta aplicación ya no nos resulta útil se puede configurar en casa y luego instalarlo pero ya no te va a resultar útil el poder saber a qué temperatura está porque no tiene forma de enviarte los datos por otra parte si no queremos conectar a la wifi o no queremos instalar la aplicación podemos cambiar la temperatura los rangos y demás directamente desde los botones pero es un poco más lioso y se ve menos claro porque está todo con siglas a mí me parece un poco complicado yo os decía que me tiré unos minutos intentando hacerlo funcionar y no veía nada claro así que he tirado de instrucciones luego el tema de la aplicación yo no sé si es porque mi red wifi es bastante mala vivo en un pueblo tengo la red wifi vía satélite y dependiendo del día la hora y el momento mi internet funciona mejor o peor muchos os moriríais del asco viendo cómo funciona mi internet de hecho este vídeo seguramente tardará entre 6 y 8 horas en subirse a youtube lo subo con mucha calidad o intento por lo menos que la tenga pero son 6 o 8 horas de subir el vídeo en otros sitios donde hay una conexión en condiciones pues seguramente en media hora o una hora es que he subido así que es posible que parte de los problemas que he tenido yo hayan sido por culpa de mi conexión de internet pero la cuestión es que he tenido problemas he tardado con la tontería casi 40 minutos el poder instalar bien el termostato a la tablet y porque lo he hecho a través del móvil no sé si es porque no funcionaba bien la aplicación en mi tablet o por qué si es cierto una vez instalado con la tablet ya funcionaba muy bien y luego hay otra cosilla y es que el termostato tiene los botones integrados en el plastiquillo es el que lo recubre por mi experiencia en otros aparatos estos botones el plastiquito de ir toqueteando se acaba rajando el plástico e incluso que no lo toquetees con los años se acaba rajando alrededor del botón porque se pone como muy tenso muy seco y se abre no sé si se abrirá o no pero puede que ocurra si lo mueve desde la tablet lo normal es que no le ocurra ni siquiera porque como el problema es porque ahí está la zona del botón y lo apretamos y se crea se acaba creando como el corte si no lo tocamos pues no debería ocurrir así que no creo que ocurra si lo utilizamos desde la wifi una cosilla que no he comentado yo probé con un termómetro a poner el termostato y el termómetro a ver si coinciden las temperaturas y me coincidían pero imagino que habrá veces que no que no vendrá bien configurado y se puede configurar desde la tablet tienes una opción para volver a reconfigurar el dispositivo donde lo único que necesitas es un termómetro del que te fíes que eso es lo que tampoco es fácil de conseguir bueno no es fácil no es muy fácil no parece que hay que pagarlo pues bueno eso es todo este es el primer cacharro que me mandan me ha hecho bastante ilusión el recibir un cacharro significa que no lo estoy haciendo mal del todo me ha servido como excusa para hablar sobre los termostatos sobre la utilización de los termostatos y ver cómo funciona un termostato en realidad todos funcionan de forma similar ese tiene la ventaja eso del frío y el calor comparado con otros pues voy a poner bajo en la descripción unos enlaces por si queréis comprarlo me han regalado habrá que decir dónde podéis comprarlo y unos descuentos la verdad es que no he mirado cuánto es el descuento pero todo descuento bienvenido sea pues bueno bicheros eso es todo por hoy espero no retrasarme tanto en el próximo vídeo y contaros cosillas un poquito más interesantes nos vemos en los próximos vídeos los próximos vídeos los próximos vídeos los próximos vídeos nos vemos en los próximos vídeos un próximo vídeo